que ya van a empezar las fiestas aquí en arandas pues nuestro desfile oficial aquí ya empezando el día de hoy así que disfrútenlo y recuerden compartir este vídeo y también recuerden de suscribirse a este canal póngale me gusta y suscríbanse no 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 ¡Gracias! El Parián Vinos y Licores ¡Hola! ¡Hola! ¡Ande! Miren, ahí está el número de teléfono por si lo... San Ignacio Sonido Aquí está el Step ¡Mierda! ¡Diciéndole a Richard, ándale, ándale! ¡Nieves! ¡Op! ¡Nieves! ¡Nieves! ¡Y todas las cosas que más queremos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, donde están los dulces? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómene agua! ¡Cómene! ¡Hola! ¿La tina que tenemos aquí disponible aquí en Aranda o qué chau? ¡No, sí es una limusina! ¡Pero de la que no queremos! ¡Vamos! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo andas? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí de Polares en! ¡Repárala! ¡Saludos! ¡Ja, ja! ¡Saquen el tequila! ¡Están listas! ¡Ja, ja, ja! ¡Stan! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Este nomas vino a presumir la fuerza Aguas, aguas No los noquies Aguas Chuecos que estarán aquí próximamente Saludos ¿Cuándo vas? Ven aquí a enseñarlos Por los chuecos Aguas, este anda de chuecos Y este que representará los de la ciudad Y aquí viene ya el puro desmadre ahora sí Vamos a ver Bueno el desmadre Aguas, aguas Arranca porque hay cabrón ¡Bajale! ¡Bajale! ¡Eso! como sufre y oigan ustedes que andan haciendo no más vamos a ver aquí igual era nomás que saluden que pasó que y luego lo que no pita ver andes en el buen show es lo más que más queremos aquí de 60 años quemando llantas quemando llantas por acá nomás para que sepan para que sepan franqui lópez que todavía queda que estamos cobrando epa que mucho show por acá mucho mucho hecho va a ser ahorita también allá a la feria ay hijo ay wey si lo y si lo grabé si edad a ver déjame no digo para grabar ay wey mira nomás no mira el frisson allá no me interesa ahora pasar no saludos yo no me interesa eso mazqué hay caballos solo naranta vay 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 ¡Vamos! 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 ¡Saludos para tu papá! Que ya pensábamos que se terminaba y no Es necesario Ya se nos apagó Ya se acabó Ya se acabó la rejolina A ver cómo se va a poner el día de hoy Por acá Miren nomás aquí los elotes Para que se vengan a disfrutar también No se lo pueden perder Canderías también Cachar tequilita Por esos lugares Un momento muy especial A Chema Bañuelos Destacado empresario Arandense Arte Cultura Turismo Gastronomía Por Hay 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 ¡Gracias!